¿Qué onda? Soy Releon, ¿qué se cuentan? Bienvenidos hoy en el canal, bienvenidos hoy a un nuevo unboxing instantáneo en el canal y hoy será el protagonista del vídeo nada más y nada menos que el mando de la Xbox Series X de la edición cableado para la PC ¿Por qué me he comprado este mando? Pues resulta de que yo estuve, ¿cómo se llama? Usando el mando de la Playstation 4 durante mucho tiempo en el canal sobre todo en la PC al momento de jugar, pero me ocurre este inconveniente de que en muchos juegos no me reconocen el mando de la Playstation 4 entonces esto es un inconveniente bastante persistente que la verdad ya hasta ciertas veces me incomoda, ¿por qué? porque no hay nada mejor que jugar un juego con mando, me explico mejor, cuando quieres jugar juegos como Nier Automata o como los juegos de GTA o los juegos de carreras en general ahora último, jugar Horizon Zero Dawn en la PC, porque ya salió la nueva versión para la PC entonces esos juegos son mucho más óptimos y se juegan de manera mucho más cómoda con un mando de hecho hay bastantes mandos que son bastante baratos que puedes conseguir, pero no van a tener el rendimiento más óptimo a lo largo de su uso no es nada garantizado, lo mismo me pasa con el mando de Play, muchos juegos no me reconocen este mando por más de que yo lo tenga conectado ¿por qué? porque este mando no está hecho para la PC pues dicho eso, vayamos de frente al unboxing y la review para probar este mando y ver su total potencial a ver si es verdad o no, así que sin más rollo, sin más rollo, pasemos para allá ok, bien, entonces acá estamos, acá bien tenemos el paquete del control tenemos aquí de que pues es un control que viene incluido un cable USB-C esto supuestamente es para mantenerlo cargado, hasta donde yo voy entendiendo aquí tenemos todos los componentes extras pero a mí uno de los aspectos que más me interesa saber es la medida del cable eso es de las cosas que más me intrigan y ah, ok, acá está, acá está el cable mide exactamente 2.7 metros así que sí, supongo que es suficiente en todo ese aspecto ok, pues bien dicho eso, vayamos a abrirlo que acá está el plástico, acá hay un plástico y pues acá está aquí tenemos el mando en primer plano se siente bastante bien vamos a chequear un momento ¿qué más viene? esto no viene nada más ya tenemos el soporte acá el cable y no me digas que no viene con pilas no viene con pilas vaya tema, en verdad acá tenemos el cable para conectarlo directamente a la PC y el cable de conexión C para conectarlo directamente al mando pues bien, ahora con respecto a la sensación la verdad que el mando se siente espectacular el material aquí presenta o sea, sí para empezar, todo es de plástico ok este material acá tiene un material medio rugoso tiene aquí textura para la firmeza, el tacto o para sostener el mando la verdad que Xbox sigue siendo actualmente de los mandos más cómodos que pueden existir en el mercado de los videojuegos wow wow los gatillos son espectaculares acá sí ya no es esto es otro nivel en verdad la sensación que presenta el mando es espectacular los gatillos son espectaculares los otros botones pues sí son con click ok estos botones sí son no normal lo de siempre tenemos aquí el botón de inicio tenemos aquí esto acá ah, una pregunta el mando tendrá acá conectado las las baterías no no viene con las pilas incluidas así que ojo ahí voy a tener que ir a comprar pilas ahorita pero bueno llegamos con la parte de la sensación los joysticks sí son bastante fluidos son súper cómodos me gusta esta hendidura que presenta acá es una hendidura que tiene aquí perfecto para encajar los dedos y jugar espectacular tenemos estos botones que están bien y tenemos aquí pues la cruceta que uy esto es lo que no me gusta en estos botones es botón con click mismo botón como los de la Switch no son como estos por ejemplo miren es completamente diferente son diferentes sensaciones una cosa así de su favor en este mando es de que como podemos ver han adaptado la cruceta de este mando de la Xbox Series X con todo un panel completo es decir para aquellos que siempre quieran usar o optar por la cruceta para los gamers acá old school ya tenemos como se llama esta opción de el diagonal no es cierto esta cruceta en círculo con todas las aperturas como vemos en todas las esquinas permite de que se pueda jugar de manera mucho más libre en cuanto a las opciones de dirección diagonal no es cierto ahora pues bien una vez de que ya hayamos dado los primeros vistazos estéticos sobre todo del mando que la verdad es bastante bonito que tal si pasamos a hacerle unas pruebas pero antes que nada voy a conectarlo con el cable para sincronizarlo obviamente para que este mando sea reconocido por mi PC pero por otro lado ¿por qué a mí me preocupa lo de las pilas? ¿por qué dije lo de las pilas? porque quiero probar justamente quiero quitarme esa duda de que si este mando puedo usarlo de manera inalámbrica porque acá si bien me dicen este mando está disponible justamente para jugarlo de manera inalámbrica siempre y cuando se tenga la última actualización del Windows 10 ¿no es cierto? cosa que si tengo ok con las pilas ya conectó ya encendió ya podemos ver ahí el logo de Xbox parpadeando obviamente está parpadeando porque no reconoce ningún dispositivo al cual engancharse así que pasemos a conectar el cable para ver cómo procede esto antes que nada voy a chequearse que en la parte de dispositivos aparece como se llama algo reconocido tenemos aquí USB dispositivo teclado el mouse acá está control bueno por lo menos ya sé de que la PC ha reconocido el control ya está ahí así que ahora el asunto es pasarnos a ver si es que puedo jugar de manera inalámbrica pero no es cierto según esto tengo que presionar por lo que veo hasta el momento no podemos jugar de manera inalámbrica sin el cable papelón hey 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 soy el rebelión del futuro pasado acabo de solucionar ese problema de la conexión inalámbrica si se puede lo que acaba de pasar es de que me acordé de que yo había deshabilitado o desactivado la opción de bluetooth en mi PC para la cuestión de ahorro de energía en ciertos aspectos etc así que vamos directamente a mostrarles como si se puede conectar vía inalámbrica este control vamos a ir al apartado de dispositivos entonces que ha pasado de que yo había mantenido desactivado el bluetooth por eso es de que no me había percatado de que podía conectar inalámbricamente entonces que hacemos percatense de mantenerlo activado ok el bluetooth no vamos acá a agregar bluetooth lo que vamos a hacer es ir a bluetooth le damos clic y lo que va a aparecer una opción de conectar dispositivos extras entonces lo que tenemos que hacer es prender nuestro control de xbox posteriormente lo que vamos a hacer es en el botón frontal de conexión vamos a presionarlo durante 3 segundos hasta que comience a parpadear y al cabo de unos cuantos segundos se va a conectar automáticamente ya en la pc entonces ahí ya tenemos la disponibilidad de manejar este control de manera inalámbrica vamos a proceder a la muestra entonces bien como pueden observar ya estamos en overwatch como ejemplo vamos a ver miren estoy inalámbricamente y si se puede ven estoy bajando voy a ir abajo ven seleccionamos entramos derecha izquierda ya estamos habilitados para usar el mando de manera inalámbrica por favor les voy a pedir de que omitan o obvien todo comentario que yo vaya a mencionar en este video sobre que no se puede jugar de manera inalámbrica y que solo se puede jugar por medio del cable así que bueno continuamos con el video de manera inalámbrica listos 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 de ejemplo listos el ¡Suscríbete al canal! Los enemigos destruidos En cuanto a la funcionalidad y en cuanto a la optimización del mismo para jugar en la PC Lo que sí tengo que decir es que su rendimiento es absoluto Está hecho para la PC y no tiene ningún problema de todo lo que yo he probado Si quieres estar al tanto de lo que fue en ir automata No te olvides de que yo hago streams todos los días Así que checa hoy por el canal por si te perdiste algún stream Ahora, en cuanto a los materiales y a la firmeza del mando y lo demás Es lo mejor Sinceramente, es lo mejor que hay en cuanto a mandos para videojuegos en el mercado No solamente por el diseño No solamente por lo ergonómico y por lo general Sino por los materiales cuales está hecho Está estratégicamente compuesto por zonas rugosas Que te permiten obtener un agarre firme al momento de jugar No solamente estoy hablando de, por decirlo acá, los brazos del mando No sé cómo decir esta parte de acá No solamente la parte de aquí está con un material completamente diferente para el agarre Sino que también, tanto los gatillos cuentan con ese mismo material rugoso Para que el dedo no se deslice de tanto juego Porque obviamente, una persona normal con tanto uso continuo en un mando Suele sudar, ¿no es cierto? Entonces, los gatillos, aparte de la sensación de presionar el gatillo Son increíbles los pulidos que se sienten, se sienten muy bien Los botones del RB y el LV también presentan en las partes frontales ese mismo material rugoso Por otro lado, los joysticks Los joysticks si me he dado cuenta de que son mucho más pequeños que todos los demás joysticks Que están en los mandos de videojuegos actuales Tanto como la Play, la Play 5, la Switch, por lo general Y también cuentan con ese mismo material rugoso Aparte de esta intuidura que hemos podido ver Hace perfecto el agarre y la sensación al momento de jugar Este mando, consígalo para tener un mando en óptimas condiciones En todo aspecto para poder jugar en la PC Pero bueno, eso ha sido completamente todo Espero de que este video les sirva para tomar en cuenta Si quieren adquirir uno de los mandos de Xbox La verdad que me quedo encantado Para más contenido como este, de unboxings instantáneos y reviews instantáneas No se olviden de dejar un buen like, comentar, compartir y suscribirse Y sobre todo, activar la campanita que eso me ha ayudado bastante Para que no se pierdan de ninguno de estos tipos de contenidos en el canal Así que bueno, yo fui Rebellion Se revieron en el próximo video Nos vemos Bye Chau